No sigo a tierra mía Ciudad hospitalaria El aire de tu suelo Respiro yo al llegar Te encuentras escondido En medio de los cerros Bajo un cielo azulino Verde vegetación Si huaste has convertido En puerto del comercio Que viva mi provincia Que grande es el Perú Tienes tus cuatro barrios Ni tu bamba gusica Tingo, yo y chesqui Tu iglesia colonial Tu gran plaza de toros Tu histórico puente Tu campo deportivo Que bella eres tú Tienes tu alma mate Capitán Marcelino Valverde solo Usanlo Una intelectual Para ti Si huas Tierra añorada Tu río caudaloso De aguas cristalinas En el cañón del Rupa Baños termales hay Divina virgencita María de las nieves El 5 de agosto Tu fiesta patronal Gracias tierra mía Por todas tus bondades Te dedico mis versos Con todo el corazón Te dedico mis versos Con todo el corazón 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 Con todo el corazón